¡Suscríbete al canal! Una súper, súper actualización. ¿Por qué? Dirás, porque chicos y chicas le agregamos misiones al mapa. No quiero que sea un mapa simplemente parecido a la serie de Vegeta, sino quiero que mi mapa, mi mapa, sea jugable. Que tenga misiones y que tenga el suscriptor, el jugador, algo que hacer en el mapa. Así que en esta ocasión hay solamente dos misiones, ¿ok? Una de ellas es, bueno, las dos son completar dicha dungeon, una dungeon, pero vamos a ver primero los cambios que se hicieron en la serie, los cuales vamos a ver ahorita mismo. Y son estos chicos. Como pueden ver, dirán, ¿qué hay de nuevo? Pues, si te viste el episodio anterior, ¿ok? Sabrás qué cambio hicimos en esta parte de aquí. Quiero que en los comentarios me dejen aquí abajo cuál fue el cambio más significativo que vieron, ¿ok? Que no estaba en la anterior versión. Bueno, no, me dejo de tonterías. Es esta línea de aquí arriba, chicos, la que se agregó. Es una tontería, lo sé, pero, oye, me gusta, me gusta hacerlo de emoción. Vamos a subir a la parte de aquí arriba. Y aquí arriba, bueno, pues está por verse todavía el tipo de piso que va a poner Vegeta. Así que por eso mismo no he puesto ni tampoco el, ¿cómo se llama este? El bacon, el, ajá, donde le da velocidad. Si no, este, me esperaré hasta que ponga el piso y ya lo pondré. Esto fue otro cambio que hizo, que se puso, se subió, este, dos bloques más. Y esto se hizo así como acupulado, ¿no? Lo va a terminar. Además de, este, de que entramos a la parte de este lado, ¿ok? Y del lado izquierdo, derecho, no sé cuál es mi izquierda y cuál es mi derecha, bajamos a lo que viene siendo el mini bunker, chicos. Que como sabían, pues no le había yo puesto el cristal. Así que, bueno, también fue otro cambio que le hice yo. Y como pueden ver, se pueden ver los cultivos. Está muy padre, chicos. Pero ahora sí quieren ver lo que viene siendo las dungeon. Pues van a hacer, una ya estaba, ¿ok? Los que son veteranos en el canal ya saben que una dungeon ya estaba. Fue la primera versión. En la primera versión que saqué del mapa, pues ahí estaba la dungeon, que es esta que está por aquí. A ver. Es esta casita que está por acá. Esta. Como saben, chicos, entran y, pues, abajo, hasta abajo hay una red de túneles. Y la misión es completar esta dungeon, ¿ok? La siguiente misión, que es la que agregué en esta versión, chicos. Simplemente nos vamos para esta parte de aquí. Les va a tocar caminar un poquito, la verdad. Y como pueden ver, chicos, tenemos un maldito castillo. Así como lo ven. Un fucking castillo. Dirás. Se te fue, se te fue. Se me fue, se me fue. Pero quiero que mis suscriptores disfruten, maldita hierba, disfruten de esta, de esta dungeon, que va a estar bastante difícil y es bastante troll al mismo tiempo, chicos. No les voy a enseñar lo que hay dentro para que cuando ustedes vayan a hacer la dungeon, se queden con el ojo cuadrado. Vean, la misión consiste, es en conseguir el bloque de esmeralda que está aquí adentro de esta dungeon. Así que, bueno, si te gustó el video y quieres más misiones, déjalas aquí abajo en los comentarios. ¿Qué tipo de misión te gustaría que agregara en la siguiente actualización? Así que, yo me despido. Nos vemos en un siguiente video. Si me puedes hacer el favor de compartir este mapa con tus amigos que ya entraron a la escuela, ya tienes nuevos compañeros. Pues cuéntales, diles, pásate por el canal de Sober, ¿no? Es medio tontito, pero oye, te la vas a pasar bien, ¿no? Dile, para que así crezcamos y seamos muchos más en esta hermosa comunidad que ustedes son mis amigos. Y nada, chicos, yo me despido. Nos vemos en un siguiente video. Y hasta la próxima. Bye, bye.